La segunda iniciativa que nosotros trabajamos, te mencioné ya la tienda oficial de Mercado Libre, es el servicio de Pickup and Delivery. ¿En qué consiste esto? Te mencionaba inicialmente las cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad y cómo nosotros nos adaptábamos junto con nuestra red a poder facilitarle la vida a los clientes en este contexto y uno de los principales trastornos, si se quiere, a la hora de reservar el turno para hacer el servicio de mantenimiento tiene que ver con justamente llevar el vehículo al concesionario, dejarlo por un tiempo y después volverlo a retirar. En este contexto nosotros lo que hicimos fue dar un paso más para brindar una buena experiencia y confort al cliente y ofrecemos la posibilidad de ir a retirar el auto del cliente a su domicilio, donde obviamente siguiendo todos los protocolos de higienización y distanciamiento, se procede al retiro de la unidad, ahí se acuerda con el cliente obviamente las necesidades que tiene el vehículo del servicio de mantenimiento o algún otro tipo de control que sea necesario, se retira el vehículo, se realiza el servicio y después posteriormente se realiza la devolución del vehículo totalmente limpio e higienizado. Así que con eso simplemente con un paso que es al momento de estar solicitando el servicio de mantenimiento en los concesionarios adheridos, que tenemos más de 55 puntos a nivel nacional, se solicita el servicio y te van a buscar el auto a tu casa. Así que nos pareció muy buena la iniciativa, la recepción que tuvimos de los clientes fue muy buena.